Es republicano, democrático y representativo. Se ejerce por tres poderes de Estado. Legislativo, ejecutivo y judicial. Soy la abogada Ninojca Irías, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana con Ventana Legal a través de los canales de Maya TV Internacional. Cuando surge un conflicto entre la ley y la justicia, me quedo con la justicia. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República de Honduras es obligatoria. La infracción a esta norma constituye delito contra la patria. Soy la abogada Ninojca Irías, recuerda, dura lex, sed lex, dura es la ley, pero es la ley. Envíos 504, seguridad en la entrega y servicio confiable. Contáctanos por WhatsApp al 8801-2603. Te hacemos el delivery de tu empresa mensualmente. Te ponemos hasta la puerta de la casa de tus seres amados. En todo Estados Unidos, tus encomiendas. Al estado que necesites hacer tus envíos, nosotros te los realizamos. Precios accesibles, los mejores del mercado. Dependiendo el producto, llevamos alimentos menos líquidos. Ropa, zapatos, medicamentos, documentos permitidos y más. Envíos 504, seguridad en la entrega y servicio confiable. Contáctanos 8801-2603, 8801-2603. Seguridad en la entrega, servicio confiable. NIO, bienes, raíces, tu sueño hecho realidad. Te ofrece terrenos y casas en todo el corredor comercial de Honduras. Terrenos en Santa Lucía y Valle de Ángeles. Desde 110 lempiras, clavara cuadrada. Más información al 8801-2603. 8801-2603. Te buscamos la calificación financiera. Restricciones aplican. NIO, bienes, raíces, tu sueño hecho realidad. Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Un placer estar aquí a través de Maya TV Internacional. Yo soy la abogada, ni unos caerías. Esto es televisión en vivo. Estamos en vivo para la gente que no cree que estamos en vivo. Yo creo que una vez al año ponemos un programa grabado, pero este programa es en vivo siempre. Ya en marzo ajustamos 20 años y ha sido en vivo siempre, ¿verdad? Antes era de lunes a viernes, pues ahora son los sábados, hace 7 años aquí en Maya TV, pero ha sido lo mejor que pude haber hecho para ayudarle a la gente. Y la gente ya sabe que a esta hora está ventana legal. La gente tiene que sintonizar lo que le interese. La gente deja pasar las cosas y nunca arregla sus problemas hasta que tienen los problemas hasta arriba del cerebro. Entonces, sí, buscan abogados. Aquí hemos estado ya casi 20 años aconsejando, haciendo reflexionar a la sociedad hondureña, a los hondureños que se van a erradicar a otros países, a buscar un mejor porvenir. Y bueno, ya ustedes ya saben, ¿verdad? Hoy es 29 de octubre del 2022. Bueno, aquí en Honduras, en estos países centroamericanos, no es cultura celebrar Halloween, pero en Estados Unidos sí. Y entonces, como cae 31 el lunes, todo el mundo, toda la chavizada y todos los estudiantes internacionales estaban locos anoche celebrando, celebrando Halloween. Qué bueno, hay gente que le da un matiz satánico, yo no me meto esos rollos. Yo aquí cuando comento cosas, es en Buenalid, y me gustaba con los niños celebrar Halloween para que se pusieran sus disfraces. Y como generalmente hemos vivido en circuitos cerrados, gracias a Dios, pues compartíamos y hemos compartido con muchísimas familias, ¿verdad? Ese sentimiento de compartir dulces, juguetes, y especialmente con los niños, ¿verdad? Yo no sé usted cómo hace para entretener y para compartir con sus hijos. Disfrútenlos porque los hijos crecen muy rápido y vuelan rápido, ¿verdad? Vuelan rápido. Muy bien, yo quiero darle gracias a Dios como siempre, siempre lo hago y siempre estoy en contacto directo con Él. No necesitamos intermediarios, nos hemos dado cuenta de eso. Creo que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es disciplina, Dios es un Dios de orden. Creo que todas las cosas buenas que constituyen valores puede ser que esté Dios ahí, fundamentado, ¿verdad? Firme, para que nosotros podamos hacer las cosas mejor cada día. No es fácil porque al ser humano le gusta lo prohibido, al ser humano le gusta lo chueco, al ser humano ya puede ser la persona más educada, la persona que le fundamentaron tantos valores y créame, siempre están o siempre nos estamos yendo, ¿verdad? Aunque yo en primera persona trato de hacer las cosas, pues, mejor cada día, pero sí somos humanos y los humanos cerramos y también es humano rectificar. Pero yo siempre les he dicho a todas mis seguidoras a través de las redes sociales, que son miles, bueno, miles no existe esa palabra, creo que la Real Academia ya la aceptó, muchísimas, muchísimas, que uno debe de ir por el mundo tratando de hacer las cosas mejor cada día y sí reconocer que nos equivocamos, volvernos a levantar si caemos y que no sea la constante. Y error no corrige error, ¿verdad? Error no corrige error. No hay que estarse, por favor, arropando con, ay, es que fíjese que yo no sabía, no, es que él me dijo que me amaba. Yo pienso que las mujeres deben de, con tanta información que hay hoy día, a través de un mundo digital en el que vivimos, hay muchísima información en donde la mujer debe valorarse, debe amarse, debe estimarse. El lugar, la mujer, solo la mujer se lo da, nadie más se lo va a dar. Si usted ve venir algo que no le conviene, mejor apártese, ¿verdad? Disfrútenlo un ratito, pues, a veces, no, solo un poquito, no. La verdad es que después ya no se puede salir de una situación. Así que si usted, pues, usted ve que no hay avances en una relación, cualquiera que sea, no solamente las sentimentales, pero cuando usted ve que en el trabajo, que en sus estudios, que estudian o escogen carreras que no tienen futuro, que hay demasiada gente, que hay demasiada competencia, tienen que buscar carreras profesionales, tienen que buscar relaciones, interactividad social con mejor gente, el famoso network. No es donde estudiamos, no es todos los títulos que tenemos, no son todas las especialidades que hemos hecho, no es toda la trayectoria de experiencia que podamos tener, es el network, son los contactos que podemos tener. Eso es fascinante. El mundo, el mundo se maneja así, ¿verdad? Con los contactos que usted tiene, es fascinante cuando usted le da la mejor oportunidad a sus hijos de estudiar en las mejores universidades del mundo, o por qué no decirlo de Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo y que con un título de Estados Unidos, los chavos pueden trabajar en cualquier parte del mundo. Fíjese usted. Y entonces ahí conocen gente de todo, de todo el mundo, de todo el tipo de países, ¿verdad? Y ese network que hacen, ese contacto que mantienen con sus compañeros, con sus grupos, es maravilloso porque les dicen, mira, aquí hay una oportunidad. No es como acá, estos países tercermundistas, ¿verdad? Aquí la gente es muy egoísta por la falta de educación y la falta de seguridad emocional, la falta de madurez emocional de la que tanto les hablo hoy día. Y es maravilloso porque obtienen las mejores oportunidades. Y eso solo Dios lo puede hacer. Así que yo le agradezco una vez más a Dios este día, el estar vivos, el tener la familia. Yo no sé quiénes son sus familiares, pero, bueno, a veces tenemos un familión, ¿verdad? Pero no lo vemos y no sabemos nada de ellos porque no son familias unidas, porque no son familias que, bueno, que se acuerdan de la familia, porque a veces el afán del seguir haciendo, ¿verdad? Pues no se dan cuenta, no tienen conciencia que lo más importante que Dios nos ha dado es la familia, ¿verdad? Y no tener un propósito con la familia, el no hacer que permanezcamos juntos, unidos, pues eso hace mucho daño. La gente va por el mundo solitaria, frustrada, amargada, triste. Ah, claro que sí, porque no tienen amor, no les dieron amor y no saben dar amor. Y esa es la fórmula para lograr millón de cosas en este mundo. La gente no sabe compartir en estos países tercermundistas. Aquí en Honduras la gente es envidiosa, es egoísta, porque no tuvieron y no saben dar. Y no me refiero a dinero. Hay cosas que en el mundo no se tratan de dinero. Hay cosas más valiosas que el dinero. Claro, ya sabemos que el dinero es un auxiliar para sobrevivir, para vivir bien. ¿Por qué no? Para eso trabajamos. Pero yo le traigo a reflexionar, que revise cómo está en su familia, quiénes son sus familiares, su núcleo familiar, con quién más usted está cerca de su familia. Hay gente que no tuvo hijos ni quiso tener hijos. Pues yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero son decisiones que pueden hacer mucho daño al final, en una recta final de vida. No hay cosa más maravillosa que tener hijos. Buenos hijos, si usted los crió con amor y rigor. Pero esos tatas que crían a los hijos varones, bien guapitos, bien lindos, haciéndolos creer, que son los muchachitos y que ya están viejones y andan con amantes volando por todas partes del mundo y que dejan a su familia votada y que siguen el patrón del papi. ¿Verdad? No, esos no son buenos ejemplos. Hay que enseñarle al varón a respetar a su esposa. Hay que enseñarle al varón que no debe hacer lo mismo que hizo su papi. Pues sí, son cosas que la gente no habla de esto, pero eso hace mucho daño a una persona. Una persona puede ser muy exitosa, empresarial, política, estudiantil, profesionalmente. Pero si no tiene sus pilares fundamentales, de esos valores tan necesarios que hay, van por el mundo sin sentido. Y al final se quedan solos. Y a veces con lo peor que encuentran. Eso es así. Son las 9 con 20 minutos. Escuche esto. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Sí, porque solo nos gusta recordar o vivir lo bonito. Pero cuando pasamos por situaciones difíciles, momentos difíciles, circunstancias difíciles, que son normales porque estamos en el mundo y somos humanos, ya no nos gusta. Y nos sentimos abatidos. Yo digo nos porque soy humano y también he pasado cosas. Aquí nadie está exento. Aquel que diga que, uh, anda perdido. Aquí todos padecemos de lo mismo. Nada más que hay que seleccionar los conflictos y las cosas. Las personas, hasta los animales. ¿Verdad? Hay que saber cómo, cuándo, dónde. ¿Verdad? Y entonces, vamos por el mundo creyendo que los seres amados van a estar eternamente ahí. Y no es así. En un abrir y cerrar de ojos pasan cosas. Y son muy dolorosas. Son muy dolorosas. Y la carne no aguanta. Usted va a llegar, si no ha pasado por ahí, créame, está como en el banco. No se preocupe. Ahí está. Ahí está su fideicomiso. Porque así es el mundo. Porque a eso venimos. Porque la vida en conclusión es eso. Los tiempos bonitos, los tiempos agradables, felices, impactantes, los éxitos, pero también los fracasos. Porque si no hubiésemos tenido algún fracaso, no conociéramos el éxito y no valoráramos el éxito. Y si no hubiéramos conocido el desamor, no hubiéramos valorado el amor, el verdadero amor. Por ahí hay gente todavía que ya está vieja y sigue en la onda y en las nubes. Póngan los pies sobre la tierra para cuando vengan los momentos más difíciles tengan con quien compartir y tengan con quien acompañarse. Muy bien, pues hoy quiero hablarles sobre Honduras, que es un estado vulnerable, que con una cortinita de humo, como la elección de la Corte Suprema de Justicia, que está bien bonito el show, ¿verdad? Y yo veo que los que están en la guayaba y los que han estado quieren seguir en la guayaba, porque ahí va la línea, ¿verdad? Porque es una elección política, gente. Se lo voy a sostener siempre aquí. No importa que elijan un millón de juntas, está bueno el show, el show está bonito. Pero, y el que no tiene un padrino político, el que no, olvídenlo, ¿verdad? Olvídenlo. Y ahí todo el mundo, todos los partidos grandes, pues las tres fuerzas políticas, bueno, las dos fuerzas políticas, están viendo de qué manera, ¿verdad? O sea, pueden tener su gente adentro para que no lo vayan a extraditar, extraditar, deportar, repatriar, yo no sé tantas figuras jurídicas internacionales, de derecho internacional público que se pueden dar por situaciones de actuaciones de gente que no fue responsable. En que así se amarran todas las cosas aquí. Así se amarra todo, ¿verdad? Y el que no lo supo, ya sabemos lo que le pasó. Y el que amarró todo, bueno, pues se le olvidó. Algún ladrillo dejó flojo allá en la base, se le vino todo hacia abajo. Tremendo, no crean. Miren, es como los crímenes. No hay crimen perfecto. Mientras Honduras está con una cortina de humo de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Aquí todos los días hay tráficos. Este es el rey, este es el Estado rey. Por excelencia. ¿Por qué? Por la servidumbre de paso. ¿De qué estoy hablando? De los tráficos. Ahora aquí se producen muchas cosas. La trata de personas. Nadie habla de estas cosas. ¿Por qué? Bueno, es un negocio. El negocio es hablar de la Corte. El show. El romántico tema de la Corte Suprema de Justicia. Todos los días, todos los días hay tráficos. Hay trata de personas que es un delito abominable, grave. Y tráfico de niños. ¿Cuántos niños no se están perdiendo? ¿A cuántas personas no están quitándoles la vida? Hay asesinatos, hay homicidios simples. En fin, hay secuestros. Hay también mucho crimen, crimen pasional. Porque como ahora, pues usted mira a una persona y usted no sabe. Usted puede verla de mujer, pero de repente es un hombre. Usted puede ver un hombre y dice, no, yo soy una mujer. Nací atrapado en el cuerpo de un hombre. Eso es lo que yo he escuchado decir y lo digo con la responsabilidad del caso. Entonces, usted no sabe. Esos crímenes no todos son por narcomenudeo, por tráfico de una cosa o de la otra. Sino que son crímenes pasionales. Fui a mi pueblo esta semana, allá a Olancho, y me dijeron, no, es que aquí también las esposas mandan a quebrar a los maridos y a las amantes. Y a mí no me dan ni frío, yo ya lo sé, pues. Claro que sí. Pero esto no es un negocio. Este tipo de situaciones, esta tipificación delictiva, no es un negocio. Bueno, ahorita la guayada es lo político, la politiquería, como siempre. Entonces, por eso le recuerdo, le recuerdo que usted aproveche su tiempo. Si usted tiene hijos, aconsejelos para que se preparen, estudien y sean personas de bien. Y ahí la abogada ya aburrió con eso. Ay, no, abogada, hable de otra cosa mejor. Pero bueno, ¿cuánto tiempo ha perdido? ¿Cuánto tiempo ha perdido usted en su vida? Ahora, escuché a una persona a quien yo quiero muchísimo el fin de semana, que me dijo, yo no quise estudiar, y ahora me arrepiento. A mí me mandaban a la escuela, y yo tiraba, y yo decía, ay, no, ya, esta papada no. Y me ponía a llorar y llorar. Y no quise estudiar, y no quiso ni aprender a leer ni escribir. Pero estoy hablando de personas mayores, sumamente mayores, que se lamentan porque no quisieron estudiar, porque no quiso estudiar. Bueno, de repente todos se lo daban, todos se lo dieron. Y ahora, pues, tiene hijos maravillosos a quienes le dio la oportunidad de educarse al más alto nivel universitario. Y es fascinante. Todos los hijos la cuidan porque es una mamá. Ella está orgullosa de sus hijos. Y dice, mis tesoros, mis perlas, le dice a sus hijas. Miren ustedes qué bonito. Pero ¿cuántas madres se pueden expresar así de sus hijas o de sus hijos? Hay una cultura de amargura en estos países. De insatisfacción eterna. O sea, los famosos perfeccionistas. Dicen, ah, no, yo soy perfeccionista. A mí me gustan las cosas bien hechas. Pero no voy a estar chingando con que, mira, esto es así. Aquí, ponelo aquí, mira, nivelalo aquí. No, eso está malo. Acá. Esa es la gente bruta que pierde el tiempo en estupideces del perfeccionismo. La insatisfacción eterna. Es una inestabilidad emocional tremenda. Y entonces, descuidan lo más importante, pierden el tiempo. El tiempo es un factor jurídico muy importante. Que usted lo tiene que aprovechar. Ya sea para hacer cosas. Si no las hizo en tiempo y forma, hay cosas que ya no tienen sentido hacerlas. Yo no le veo, porque usted tiene libre albedrío. Pero cuando la gente va, por ejemplo, a la universidad ya a los 50 años, yo no le veo nada de malo. Yo tuve muchos compañeros. Yo era una adolescente y yo miraba compañeros ya que eran abuelitos. Los señores mayores, y ahí andan todavía. Y sí, se hicieron abogados. Pero yo creo que las carreras se corren y se comienzan en tiempo y forma. Por eso es que hay que trabajar con los hijos. Para que Honduras sea diferente, para que Honduras sea mejor. Porque todo el mundo se queja del ámbito político. Todo el mundo se queja que todo el mundo pide gente non plus ultra de la moral. Necesitamos gente moral en esa corte. Necesitamos moralidad en ese congreso. Necesitamos moralidad en la presidencia. Pero no están cuidando lo más importante. Y no están cultivando nada, porque no cuidan a sus hijos. Bueno, yo no digo que todo el mundo. Estoy hablando en general. ¿Verdad? La gente que hace su buen trabajo, que no me cabe la menor duda, que de mi audiencia la mayoría son buenos padres y buenas madres, pues han aprovechado el tiempo, siéntanse satisfechos, no sientan culpas, ni sientan que a los hijos hay que estarles diciendo ay, lo siento, ¿cómo que lo siento? ¿Cómo que lo siento? A los hijos todavía ya grandes hay que decirles, bueno, respetame. Es que no, mamá, es que mira, no te metas. ¿Cómo que no te metas? Por si ya se te olvidó, yo soy tu mamá y a mí me vas a respetar. Y mire. Sí, eso es bien importante. Por eso no podemos estarle exigiendo a Honduras, con estas generaciones de politiqueros, tener grandes resultados. Si cuando hacen esas planillas de candidatos, no les revisan su vida. Hasta ahora que van a elegir la corte y dicen, ah, que va, Jesús, eso va a pasar por unos filtros y vamos a revisar, dice, y los enfamiliares y las conexiones. Por favor, no sean ridículos. Ahí va a quedar quienes se pongan de acuerdo. Así de sencillo. Por eso es que uno no puede, uno debe ver y saber cuándo sí es conveniente, cuándo no es conveniente. Porque la gente, por la misma falta de educación, ah, no quedó, ah, no sirve, no sabe nada. No es así. Aquí la gente que queda no siempre es por capacidad. Aquí la gente que queda no es por capacidad, generalmente. Yo no dudo que tengan grandes currículum en lo que, pero los que ya estuvieron en la guayaba, no, hombre, por Dios, desintoxiquen esa vaina. Denle oportunidad más a la gente que se está postulando independientemente. Y aún así, cada uno tiene su corazoncito, ¿o no? Claro que sí. Son las 9 con 31 minutos. Y entonces vamos a hablar de la trata de personas. Nos vamos a ir a una breve pausa. Yo regreso en un instante. No me cambio. Estoy ventana legal. Yo soy la abogada, ni nos caerías. Y regreso en un momento. El sistema de gobierno en Honduras es republicano, democrático y representativo. Se ejerce por tres poderes de Estado. Legislativo, ejecutivo y judicial. Soy la abogada, ni nos caerías, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana con ventana legal a través de los canales de Maya TV Internacional. Cuando surge un conflicto entre la ley y la justicia, me quedo con la justicia. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República de Honduras es obligatoria. La infracción a esta norma constituye delito contra la patria. Soy la abogada, ni nos caerías. Recuerda, dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Envíos 504, seguridad en la entrega y servicio confiable. Contáctanos por WhatsApp al 8801-2603. Te hacemos el delivery de tu empresa mensualmente. Te ponemos hasta la puerta de la casa de tus seres amados. En todo Estados Unidos, tus encomiendas. Al estado que necesites hacer tus envíos, nosotros te los realizamos. Precios accesibles, los mejores del mercado. Dependiendo el producto. Llevamos alimentos menos líquidos. Ropa, zapatos, medicamentos, documentos permitidos y más. Envíos 504, seguridad en la entrega y servicio confiable. Contáctanos 8801-2603. 8801-2603. Seguridad en la entrega, servicio confiable. Via Andrade en la entrega, servicio confiable. Aprenden la entrega. Encuentando la entrega, servicio de losJesus. Tercáctanos. Tercáctanos. Encuentando la entrega, servicio de los ojos. Soubata. NIO Bienes Raíces, tu sueño hecho realidad. Te ofrece terrenos y casas en todo el corredor comercial de Honduras. Terrenos en Santa Lucía y Valle de Ángeles, desde 110 lempiras, la vara cuadrada. Más información al 8801-2603, 8801-2603. Te buscamos la calificación financiera, restricciones aplican. NIO Bienes Raíces, tu sueño hecho realidad. NIO Bienes Raíces, tu sueño hecho realidad. Sino que solo llegaron con el circo primero, ¿verdad? Ah, sí, todo lo vamos a arreglar, vamos a derogar las leyes, vamos a revisar contratos, vamos a... No, es que no van a demandar, no estudiaron derecho entonces. No saben cuál es la defensa para rescindir contratos de obras públicas o de bienes públicos. ¿Quién les ha dicho que los contratos están escritos sobre piedra? Eso es tremendo, ¿verdad? Es lo que les digo, que un millón de cosas es por convoluntad política. Con voluntad política. Y como las mordidas todavía quedan repartiéndoselas. Y de repente a ellos también, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se gana, la falta de confianza, la falta de credibilidad. Entonces, no, ¿a yo qué le puedo decir? ¿A dónde va a ir a denunciar si esto es un desastre de país? Porque ahorita se ha disparado todo. Y a propósito, a propósito, dos cosas antes de entrar en el tema. Primero, que ayer se reunió la presidenta de la República con prácticamente el engranaje bancario del país, ¿verdad? Yo he estado pensando en eso, que yo no veo un norte en materia de economía y tampoco en materia de finanzas. Hasta ayer que escuché la noticia, dije, wow, ¿verdad? A saber, ¿verdad? Cómo le plantearon las cosas, porque el que tiene más quiere. Jamás un banquero va a ir a negociar con una autoridad del poder ejecutivo y decirle, ah, no, sí, está bien, bájeme a la mitad. Cómo no, ¿verdad? No, el que tiene más quiere. Y el que no ha tenido está por tener. Y todo el mundo tiene el derecho. El problema es que han jodido mucho al pueblo. Yo le recomiendo, bueno, ya este año ya no hubo nada, ¿verdad? De hecho, yo me mantuve a la expectativa, pero nunca hubo un norte. Hasta ayer que se reunieron a saber si solo fueron a tomar café o champán, no sé, qué fue lo que chocaron ahí. Si copas o tazas, ¿verdad? Solo salieron las fotos, pero ¿cuál fue el contenido de la reunión? Ahora no, no sé, lo desconozco. Porque nunca le informan al pueblo, no le dan, no hacen campaña de la seguridad integral que necesita Honduras para que vengan los inversionistas. Pero imagínense con problemas en un banco, por ejemplo, que usted no pudo ni podrá por el momento usar su dinero. No han podido acreditar las remesas porque dicen, no, es que la culpa es de las remesadoras, no me vengan con cuentos. Las remesadoras internacionales, olvídenlo, esa gente está al día. Con los software de las aplicaciones que utilizan. Alguien, y los medios saben, la gente que está cerca de ellos saben. Alguien de los dueños compró aplicaciones que no van, no les resultó, se las hackearon, no sirven. Entonces están con la paja que están migrando un sistema a otro y tienen un desastre ahí porque hay gente que no admite recomendaciones ni consejos. Y mientras tanto hay que estar jodido ahí, ¿va? Entonces yo les recomiendo, cuando usted no se siente seguro porque no hay confianza ni credibilidad, saque su dinero. Deje una cantidad para no perder la antigüedad y veamos qué pasa. Pero ahí era saber qué fue lo que hablaron con la presidenta. Van a bajar tasas de interés y van a dar oportunidad de préstamos justos para las mayorías. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está que se me ha perdido? No, siempre la miro. Lo que pasa es que se me pierde aquí en el pueblo en nuestra llanta mecánica, pero siempre la miro. Ah, pues mire, a propósito, ya Díaz le quería regalar una canasta con provisión, doña Betu. Ah, bueno. Sí, porque usted es fiel, siempre está ahí. Bienvenida. Ah, bueno, pues usted tiene mi número, ahí me llama después. Bueno, yo le llamo. Vaya, muñeca, cuídese. El Señor me lo bendiga. Amén. Bueno, entonces a ver qué sale ahí, ¿verdad? Porque la gente, los matrimonios jóvenes que quieren casa. Miren, hay una gran situación que hay que entender. Hay gente que está vendiendo sus inmuebles y dice, ¿cuánto querés por esta? Yo estoy vendiendo mi casa. ¿Y cuánto estás pidiendo? Nueve millones. Diez millones. Quince millones. ¿No, hombre? Y los narcos ya se fueron. Bueno. Hay relevo, ¿verdad? De dónde quiero hablar. Hay relevo, porque los negocios más grandes de este país, no voy a decir lamentable, porque cada quien sabe los rollos vergueos que se mete y así lo quiero decir, pero los grandes negocios de este país son los tráficos. Nadie habla de estos temas. La trata de personas está haciendo desastres en este país. ¿O le estarán haciendo un favor al pueblo? Porque hay unos que llegan. Claro, yo conozco familias enteras que tienen sus propios coyotes. Y están llegando allá. Están llegando allá. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades para la gente. No hay oportunidades para la gente. No se trata solo de llegar al poder. Se trata en realidad de ver qué se hace. Hola, buenos días. Hola. Bueno, no sé qué le pasa, señor. ¿Verdad? Entonces, ojalá, ahorita no es momento para que ustedes se endeuden con obligaciones hipotecarias, prestamitos, ni extra financiamientos. Agarre el consejo. No hay un norte claro. Los banqueros no van a estar con las mismas tasas de intereses. Si usted va a los restaurantes y están socando, olvídenlo. Si usted se descuida, ahorita hay una gran especulación. ¿De quién? De la empresa privada. La canasta básica está por las nubes. Por las nubes. Entonces, la están agarrando de las manos, maneando de pies y manos a la presidenta. ¿Qué es lo que quieren? El pueblo siempre es que sale jodido. Yo nunca he visto que el pueblo tenga las mejores oportunidades. Hola, buenos días. Hola, ¿quién habla? Ah, no, pero yo quiero confirmar si es el nombre, porque estoy escuchando por la madre. El número de ella, ¿verdad? Sí, está hablando conmigo, señor. Dígame. ¿Está al aire? Ah, sí, la primera cartón sola por Canal 4. Ahora, gracias. Solo quería ver sus números. Bueno, a la orden ya sabe. Vaya, gracias. Entonces, Honduras es un país maravilloso, Dios nos puso en una posición geopolítica impresionante, pero para que todo el mundo se dé la vida entrando y saliendo. Miren, por aquí se vienen los cubanos, los haitianos, los venezolanos, está bueno, denle pasada, pero ayúdenles, no les cobren de más, sigan su camino. Somos una servidumbre de más. Y también es un estado donde ahora se produce de todo. Aquí hay organizaciones internacionales de crimen organizado. Tráfico de proxenetismo, trata de personas, trata de todo tipo, tráfico de niños, tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico de drogas. ¿Qué más quiere que le diga? Pero nadie habla de estas cosas porque no es un negocio. ¿A quién le importa que a María Pérez le quiebren la nuca ahí y la dejen de mula o la esclavicen sexualmente? Que le violen los hijos y se los maten enfrente de ella o qué sé yo. Todos los días está yendo gente. Todos los días. Y ahora se van en grupitos pequeños. Miren, van como en caminatas. Todo el mundo se va porque no tiene oportunidades en Honduras. Y aquí no se trata de criticar nada. Aquí yo solo veo que para dónde vamos. No sabemos todavía. Yo no miro nada claro todavía. Hola, buenos días. Muy buenos días, licenciada. Gracias por el espacio. Hola, qué bella. Ya días no sé de usted. No se me pierda. Pues ahorita viendo la situación, verá, de todo lo que usted ha argumentado en su programación que traía. Es algo relevante todo lo que ha dicho. Especialmente me encantó de la irresponsabilidad de los padres que hay ahorita. Tanto tema que abordó tan importante que me he quedado ahorita con lo de la, con lo de la, ¿cómo es que se llama? Lo de la, de la exageración de la canasta básica. Ah, ahorita solo se, estamos ya llegando casi a Venezuela. Fuimos a comprar los huevos y solo están vendiendo un cartón por persona y aqueas colas enormes en, en el Estadio Nacional. Ahí me fui, pero créanme lo que, yo no sé, el señor Barquero, por qué agarró esa institución de, de esa política, lo que llamábamos antes, Ministerio de Economía, Comercio Interior y Comercio Exterior. Eso es lo, lo que yo conozco, porque usted sabe ya la edad mía, conocí eso. Ahora no sé cómo le han cambiado los nombres a todas las instituciones. ¿Para qué? Para esconderse. Pero sé que hay una ley de protección al consumidor. Yo le hago un llamado a todos los, esa situación, a el agiotismo. Es agiotismo el que hay en esta, porque como no hay, están las leyes ahí, pero no hay autoridad que regule esto. Exactamente. Sí, así es. Pero yo transcribí la ley de protección al consumidor. Sé mi deber y mi derecho que tengo. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que le queda al pueblo? Como dice usted, instruirse con las leyes. ¿Cuál es lo que le corresponde? Y buscar un padrino, una madrina, una abogada como usted, que le pueda discernir cuál es su derecho. Porque yo sé que tengo derecho y tengo deberes, pero aquí las leyes se las están pasando por donde termina la columna del plebato. No hay quien las aplique. Bueno. Solo siento que usted es la persona idónea para que nos quejemos conforme a la ley y derecho. Porque hay una ley de protección al consumidor. Entonces, fíjense que el otro día una persona, mire que me salió mi comida mala de tal supermercado. ¿Y qué hice yo? Porque la votó, le digo yo. Si había una ley que la protege, le digo yo. Le salen sus alimentos nuevos, se va la ley. ¿Y eso dónde queda? Ay, Dios mío. Sí, así es. Bueno, amiga. Me encanta porque usted instruye. Instruye y es lo que necesita este pueblo. No se va a morir tan luego. Llámeme después del programa que me urge reunirme con usted por aquel tema. ¿Se recuerda? Sí, sí, sí. Vaya pues. Muchas gracias, oye. La aprecio muchísimo. Gracias. Bueno. Bueno, miren, gracias a Dios que localicé a estas dos personas. Son dos señoras que ya a días ya estaba con eso en la cabeza, con doña Betu y también con ella, que es una persona que tiene mucho conocimiento y conoce mucha experiencia y conoce la realidad de nuestro país. Y estamos trabajando ahí en nuestra Asociación de Mujeres Hondureñas por Nuestros Derechos. Nueve con 46 minutos. Bueno, aquí un coyote en Honduras, aparte que son muy famosos a nivel mundial, gana más que uno que se fue a quemar las pestañas 20 años a diferentes universidades. Sí, así es. Yo le voy a contar una historia que me acaban de... Que yo sé que así es. Aló, buenos días. ¿Hola? Bueno. Miren, una amiga mía tenía una empleada en la cocina, hace mucho tiempo atrás, en la montaña go. Y entonces me dice recientemente mi amiga, fíjese que fulana, ¿se acuerda de fulana? Entonces le digo, sí, le digo, ¿qué pasó? No, pues ella se fue, dice, para México. Ella se casó con un coyote, pero al marido se lo mataron, entonces ahora ella es la coyote. Y me invitó y yo fui, no estoy diciendo infidente porque no estoy dando nombres. Y me fui, dice, invitada, dice, a una celebración de unos 15 años de la hija. Oigan bien, estás, esto es, esto es fidedigno lo que les estoy comentando. Y dice que una mansión, hasta los queques armadas, resguardo por todos lados, marcas, oro, pinturas de altos calibres, en fin, y lujo y derroche y todo. Y entonces que ya, tocando el tema, dice que le dijo, no, es que mi esposo lo mataron, pero yo ahora yo soy la que traigo la gente. Y es como documentos mexicanos que los pasan. Y cuánto cobra, dice, que le dijo mi amiga, pues yo cobro 8 mil dólares. Yo, a la gente puede cobrar 20 mil, lo que quiera. Pero de aquí van fijos, entran con documentos mexicanos. Oigan bien, oigan bien. O sea, eso es una red, es un, es puro crimen organizado. Ella sola no lo puede hacer. Ella tiene que tener gente en migración, gente en la policía, gente en la ejército. Hablemos lo que es, aquí estamos igual. Pero nadie habla de estas cosas. ¿A quién le importa que la gente humilde, pobre, sin oportunidades, los muchachos recién graduados, se vayan a perecer a la frontera en ese camino? ¿A quién le importa? Solo cuando alguien, alguien, porque yo les dije, no voy a decir lamentablemente, pero aquí todos estos negocios multimillonarios están siendo comandados por la gente que está en el poder. Yo no estoy diciendo quién, cuándo, no. Yo no estoy diciendo cómo lo hacen, pero son gente que han estado, estuvieron y han de estar en el Congreso Nacional, por ejemplo. Son redes, son mafias. Y a quien le caiga. A las pruebas me remito. Entonces, esa gente en México tiene conexiones desde acá. A mí me dijo un muchacho en Estados Unidos, la vez pasada que fui, me dijo, yo soy cubano, yo me vine con un coyote de tu país. Esos coyotes de tu país son lo máximo, muchachas. Así como hablan ellos, los cubanos. Y dije yo, guau. Y aquí los están dejando pasar. No saben que van con coyotes. No saben que tienen conexiones en México. Ahora, si ellos tienen dinero, pueden pagar un viaje especial. Los que no, van al calor del que se va pagando, pero no le van a dar el mismo trato ni le van a garantizar que llegue. Entonces, es cruel, pero así estamos en este mundo. Estos negocios han estado, bueno, por Dios, yo no tengo que inventar nada, ni hacer una película. Ahí están las pruebas. Ahí están los antecedentes. Todos estos negocios de tráfico de drogas, de armas, de niños, de mujeres, de gente. Todos estos negocios multimillonarios han sido y están siendo comandados por gente que está y ha estado en el poder. Esos son los mejores negocios que van a hacer. No es buscarle el vaso de leche al niño de la escuela. ¿Cómo que se le llaman esos proyectos? No es que el cuadernito y los lápices y los tenis de los niños, la mochilita de los niños, por Dios, esas son cortinitas. He platicado con gente productora de café, mesa abogada, yo tengo cualquier cantidad de tierra y no puedo producir. Les digo, pero ahorita yo tengo entendido que el gobierno aprobó un renglón presupuestario para dar préstamos y les van a ayudar y les van a apoyar a los agricultores. No, me dice, pero es que van a prestar, pero eso es un cagadal porque no vamos a hacer ni siquiera para poder pagar, menos para que nos quede algo, entonces yo mejor, mire, eso lo dejo ahí. Y además no hay gente, me dijo. No hay gente en los campos. La gente se está yendo, la gente ya se fue, la gente sigue yéndose. La gente ya no quiere trabajar en la agricultura del país. La gente prefiere ir a ganar a Georgia, allá a los campos de Estados Unidos, porque allá si hay billetes, aunque son explotados, pero ganan lo que jamás harían aquí. ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa eso? Los mejores negocios en este país son los tráficos. ¿Y quiénes son los jefes de todas estas bandas? Bueno, claro, yo no voy a decir, miren, fulano, sultano, mengani, perinceja. No, no lo voy a decir porque no voy a estúpida. Soy abogada responsable. Pero es gente que está en el poder. Que ha estado, que está y que no ha soltado la guayaba. Y por eso quieren seguir. Y por eso quieren meter gente que está en la guayaba, la quieren meter. ¿Para qué? Para que les cuiden la espalda. Eso es así, hombre. Eso es así. Un coyote aquí gana más que cualquier profesional. ¿Usted cree que vamos a ganar lo que gana esta gente comandando estas bandas abominables donde hay una tipificación delictiva de todo tipo? Asesinatos, violaciones sexuales, homicidios. Porque lo que se venga, se viene. Lo que viene en el camino, olvídelo. Tráfico de armas. Aquí han comprado más armas de alto calibre que medicinas en el hospital. Y esto no me lo estoy inventando yo. Pero aquí no se escucha nada. En otros países somos noticia. En otros países sí somos noticia. Por eso es que los inversionistas no van a venir aquí. Porque no es un país que transmite seguridad. Pero, hondureños, no hay ambiente para que se endeuden. No se emocionen cuando los bancos les ofrecen extrafinanciamiento. Se lo digo con la responsabilidad del caso. Porque después no van a poder pagar. Después ustedes creen que cambiándose de domicilio van a obviar las obligaciones. Olvídenlo. Dejen de andar sirviendo de avales también. Que la gente está prestando para irse a la chingada y no van a volver. Salvo que algo los... Porque como el país de origen es así, ¿verdad? Siempre hace que la gente vuelva. Y en lo que vuelven ahí sí se les puede jalar el aire para que paguen un préstamo que dejaron ensartados. A cuántos maestros, a cuántos médicos, a cuántos ingenieros, a cuánta gente no han dejado ensartada ahí. Los mejores negocios aquí es hacerle creer a usted de que usted se va a ser millonario. Y pero que usted tiene que poner algo. Ah, no, te voy a estar mandando intereses todos los meses. Al principio se los mandan. Después, olvídate. Después te quedas fregado. Entonces, por favor, no sea iluso. Ahí estaban unos... Ahí estaban llorando mucha gente porque los estafaron con las mentadas... Esas mentadas monedas que ni siquiera están permitidas. Pero que hay negocios aquí en Honduras. Y no están permitidas por la ley. Pero ¿de quién son? De un señor que ya falleció, pero que... Gorguera. Él no tiene la culpa. Son los dueños del país. Entonces, bueno. Vamos a seguir hablando hasta donde se pueda, ¿verdad? Porque va a haber un momento que ya no se va a poder hablar. Yo les agradezco la atención. Sigamos por Facebook. Ni nos caerías oficial. Yo siempre estoy pasando mis programas por ahí. La gente no se educa. La gente le gusta el circo, la estupidez, la lujuria, la lascivia, la pedofilia, la extorsión, la estafa. La pornografía. Eso es lo que busca la gente en general. Yo no sé usted. Edúquese. Edúquese. Sea responsable. No se meta en lo que no le importa. No subestime a los demás. Nunca subestime a la gente ni por cómo se viste o por si tiene o no tiene. No subestime a la gente. No subestime a nadie. Usted no sabe. ¿Verdad? Usted no sabe. Dura Lex es Lex. Dura es la ley. Pero aunque a usted no le guste, es la ley. Punto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! NIO presentó Ventana Legal con la abogada Ninos Cairías. Máster en Leyes.